El delantero colombiano César Caicedo, uno de los extranjeros que presentó el municipal Pérez Celedón la semana anterior, no pasó exitosamente las pruebas médicas. Caicedo, de 26 años, producto de una resonancia magnética que se le practicó, presentó varias lesiones y como medida de prevención tanto para el futbolista como para el equipo, se acordó hacer uso de la cláusula de invalidez del contrato por este motivo. Esta decisión se tomó entre la gerencia deportiva, el cuerpo médico y el propio futbolista. En las próximas horas se estará comunicando el nombre del jugador extranjero que vendrá a reforzar a los guerreros del sur.